Todos los cumbieros con las manos arriba, todas las cumbieras con las manos en alto Todos los borrachos con las manos arriba, todas las borrachos con las manos en alto De nuevo llegó el tucca para toda la bagaza que se redescontroló De nuevo llegó el mono para toda la bagaza que se redescontroló Las manos ahí, las manos allá, las manos ahí, las manos allá Todos los cumbieros con las manos arriba, todas las cumbieras con las manos en alto Todas las borrachos con las manos arriba, todos los borrachos con las manos en alto De nuevo llegó el tucca para toda la bagaza que se redescontroló De nuevo llegó el mono para toda la bagaza que se redescontroló Las manos ahí, las manos allá, las manos ahí, las manos allá Porque la dice, la blada, baila la tía de la lucha Para que muevan las guanacas Para que muevan las guanacas Dale mono para la Karen de Plutarco De nuevo llegó el tucca para toda la bagaza que se redescontroló De nuevo llegó el mono para toda la bagaza que se redescontroló Las manos ahí, las manos allá, las manos ahí, las manos allá De nuevo llegó el tucca para toda la bagaza que se redescontroló De nuevo llegó el mono para toda la bagaza que se redescontroló A veces que se rea de control Las manos ahí, las manos allá Las manos ahí, las manos allá Dale, dale En campaña, la voz de Alice En campaña Harry Record Producciones Gracias por ver el video